San José de las Flores nos invita a festejar su fiesta patronal en honor al sagrado corazón de Jesús, este 23 de junio, con un lucido jaripeo baile. A ver compa, cálense las coches, que truenen tolo noche. A ver compa, cálense las coches, que truenen tolo noche. De José Gutiérrez, además, la pesadilla de los jinetes, Rancho La Huerta de José Turrubiertes, y la del cacique de San José. Todos esos corazos, enfrentándose a las mejores ternas, el jabalí, el pescadito, Zaragoza, Sanitrera, los llanitos. Estación Crucita, La Hincada, Obregón, y el tanque de San Juan. Se estará premiendo, a las dos mejores ternas. Y como en todos los jaripeos, no podían faltar, las montas especiales. Donde se estarán presentando los jinetes más sobresalientes del momento. Dimas García del Jabalí, Daniel Don del Pescadito, Joel Hernández de la Primero de Mayo, Hernando Martínez de Canoas, Gregorio Villanueva de Primero de Mayo, Juan Cervantes de Estación Crucita, Pollo Torre Junior, Omar Guillén de Allende, Manuel Ara de la Primero de Mayo, Manuel Escobedo de los Llanitos, y Carlos Castillo del Tanque de San Juan. A todos estos jinetes se les sortearán los toros, al centro de Corral. Y se estarán premiando, a la mejor monta especial. Además, Jacinto Luna de Zaragoza, en una montona espuela charra, montando un toro tapado. Y como puertero, Valentín Padrón del Arco Grande. Como juez, Zafit Trejo. Los animadores, el ausente de la Huasteca, y el amigo Ariel. Y para deleitarse este lúcido jaripeo baile, no podía faltar la música. La antigua de la lluvia, ya principió la función. En contra hierbas, señores, se arma un tremendo pistón. El día primero del año, en el Corral del Viejo. Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando. Además, el Conjunto Realidad de Ponciano Arreaga. No se les olvide, este jaripeo y baile, como ya es costumbre, será totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. Recuerde, raza, la cita es el 23 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Recuerde, raza, la cita es el 24 de junio, en San José de las Flores. Gracias.